Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un sábado más aquí al canal. Hoy os voy a hablar de si es bueno o no hacer un tinte global o un tinte completo cada vez que me tiño el cabello. Este vídeo está pensado básicamente para las chicas que van, tienen su cabello negro, para las chicas o chicos también que tengan el pelo largo, que lleven su cabello marrón o marrón chocolate, rojo o cobrido, ¿vale? O violeta, que también las hay, pero violeta de tinte, no de tinte fantasía, ¿vale? Así que bueno, espero que te guste mucho el vídeo, si es así, regálame un dedito arriba, si te ayudo, regálame un dedito arriba, es gratis, suscríbete, es gratis, comparte, es gratis, me ayudas mucho, yo te lo agradezco de corazón. Y también me puedes seguir en mis redes sociales, en la cajita de información de descripción, mejor dicho, ahí te voy a dejar todos los links para que tú puedas ir donde gustes. Si gustas ir a Instagram, ahí lo vas a encontrar, gustas ir a, ir, perdón, is, is, no, ir a Facebook, ahí lo vas a encontrar, ¿quieres ir a TikTok? Adelante, ahí lo vas a encontrar, ¿vale? Así que bueno, te da un poco en el vídeo, espero que te guste. Bueno, hermosas, este vídeo principalmente va indicado para vosotras, obviamente, porque pues no todos los chicos traen su pelo largo y no todos los chicos se tiñen, así que principalmente va indicado para vosotras. Bueno, ¿es bueno aplicarse el tinte completo cada vez o cada mes o cada dos meses? Es decir, ¿cada vez que me pongo mi tinte? No. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si tú sobrepigmentas el cabello, va a llegar un momento que tu fibra capilar ya no va a querer más moléculas del color. ¿Qué es lo que te va a pasar? Lo que te va a pasar va a ser el efecto rebote, es decir, por más que tú le pongas, o mejor dicho, cuanto más le pongas el cabello, en un principio más te va a absorber, pero a la que te laves el cabello una sola vez, el color que le hayas puesto se sale, ¿vale? ¿Qué te puede pasar si cada mes o cada vez que tú te vas a poner el tinte te lo haces global? ¿Qué es lo que le puede pasar a tu cabello? No vayas a pensar que porque tu cabello sea un cabello negro o sea un cabello rojo o cualquier color, no se te va a poner chicle, no se te va a maltratar. Cuando sobreexponemos el cabello a un químico como es el tinte, porque aunque sea de 20 volúmenes es un químico, el cabello se rompe, el cabello se reseca, el cabello tiene una resistencia. Y también depende mucho chicas de, como siempre digo, si os laváis el cabello con agua muy caliente, vuestra alimentación, si bebéis mucha agua, si fumáis, si no dormís bien, todo eso, aunque vosotras penséis que no, eso afecta mucho al cabello, igual a la piel, igual a nuestro estado de ánimo, en fin, acordaros que el cuerpo es un motor, ¿eh? Y si no lo cuidamos, pues ya nos fuimos. ¿Cómo puedes mantener tu cabello brillante y bonito en largo? ¿Cómo lo puedes mantener? Bueno, puedes hacer un refresh. ¿Cómo se hace eso? Cuando tú te hayas puesto el tinte en la raíz y haya pasado el tiempo de exposición que el fabricante del tinte que tú hayas elegido te pone en las instrucciones, te vas a ir a la ducha, a lavarte el cabello lógicamente, y antes de retirarte todo el tinte, bueno, no sé tú cómo lo hagas, yo en mi caso me pongo boca abajo, porque a mí no me gusta que me caiga ni tinte, ni pelos en el cuerpo, me da un poquito de... la verdad. Entonces, me pongo boca abajo, me mojo el cabello y con el tinte, digo, yo no me lo hago porque pues lo llevo rubio, no lo necesito, pero bueno. Y con lo que ya tengo puesto en mi cuero cabelludo, lo que hago es que lo voy masajeando y lo voy pasando al largo, ¿vale? Entonces, a eso nosotros los profesionales le llamamos un refresh. Lo dejas por unos dos, tres minutos, cinco si quieres está bien y te enjuagas. Esa es la forma de no sobrepigmentar nuestra fibra capilar y que nuestra fibra capilar no se enferme, no se rompa, no se reseque, en fin, todas esas cosas que no queremos para el cabello. Yo, vuelvo a repetir, no importa el color, si tú vas rubia y tú me vas a decir, Sonia, y cada cuánto, entonces, cada cuánto sería bueno matizar mi cabello. Mirad, yo en lo personal, si tú te has hecho una decoración o ya hace muchos años que tú traes tu, pues tu tinte rubio, Esto de aquí, acordaros, es pelo muerto. Ya está teñido, no necesita más. Lo puedes neutralizar con, con shampoos matizantes. Si a ti, por ejemplo, te queda amarillo, muy amarillo, le pones un morado o un morado con azul. O un azul, por ejemplo, también te funcionaría. Si tu cabello te tira naranja, pues te funcionaría mucho un verde. Entonces, también te funcionaría un poquito de violeta. Puedes mezclar ahí un poquito, un poquito, también te funcionaría bien. Neutraliza bastante bien. A mí me gusta como neutraliza. Hay gente que dice que no, a mí me gusta como neutraliza. Un poquito de violeta con verde. Funciona bien. Como digo, puedes neutralizar tu cabello con shampoos, con mascarillas, con acondicionadores, que estén pensados para el cabello rubio. Y, pues una vez cada tres meses o cada cuatro o dos veces al año, como mucho, matizar tu cabello. Que yo tampoco no lo recomiendo, porque si tú lo vas neutralizando, tu cabello se va a ver bonito. Bueno, solamente tenéis que ver mi cabello. Yo no lo matizo, solo lo neutralizo. Nada más. Y yo lo neutralizo a veces, una vez a la semana, otras veces una vez cada tres semanas. Depende de cómo me dé, la verdad. Depende de cómo me dé. Entonces, dicho esto, espero que os haya ayudado. No sobrespongáis vuestra fibra capilar a moléculas del color, porque lo único que vais a hacer va a ser maltratar ese cabello. Así que, con una vez que os pongáis el tinte, que yo digo, sería bueno que fuerais con un profesional, que os aplique el tinte por todo, que os quede bonito. Y ya vosotras en casa, pues ya nada más vais haciendo la raíz y, pues, vais haciendo vuestro refresh y demás. También, una manera de hacer un refresh sería, cada tres meses aplicar en el largo, por ejemplo, las chicas que llevan su cabello negro, rojo, cobrizo y violeta, un baño de color. El mismo tono del tinte, ¿vale? Y, la forma de aplicarlo sería la siguiente, en raíz, te lo pones, lo dejas. Vamos a poner que tu fabricante te dice, el fabricante de la marca que tú hayas elegido, te dice que son treinta minutos de exposición en raíz, ¿vale? Entonces, lo pones, lo cuentas con un cronómetro y le pones veinte minutos. Cuando la alarma te salte, entonces le pones diez minutos más después de haberte puesto el baño de color en el largo, ¿vale? Y el baño de color con un peróxido bajito, un volumen bajo, ¿vale? Y ya cuando pasen esos diez minutos, directamente, rápido, a lavar ese cabello, de preferencia con agua tibia, ya sabéis, y ya con vuestro proceso normal. Para los cabellos rojos y los cabellos cobritos, existen productos para mantener esos cabellos rojos y esos cabellos cobritos, ¿vale? Ya sea shampoo, ya sea acondicionador, ya sean mascarillas, los hay, los podéis buscar. Y una vez a las semanas, podéis hacer una mascarilla junto con el shampoo, ¿no? Y ya después de la mascarilla, aplicar el acondicionador para sellar el color. Tampoco os recomiendo que lo utilicéis de diario porque esos productos son un poco astringentes y pueden, de la misma manera, os pueden hacer un efecto contrario, ¿vale? Pero eso ya, dependiendo de la marca, donde lo compréis, tenéis que preguntar, la forma de aplicarlo y demás. Pero generalmente, una vez a la semana, shampoo, acondicionador y mascarilla, está perfecto. Que tú no quieres el acondicionador, pues nada más shampoo y mascarilla. Que tú no quieres la mascarilla, shampoo y acondicionador, no pasa absolutamente nada. Y después de eso, tu procedimiento normal. Si el día que tú te pongas los productos del cabello, ya sea rojo o naranja, como digo, yo no te recomiendo que te pongas un tratamiento de reparar. Si no te vas a poner la mascarilla del color, que decides comprarte el acondicionador, nada más te pones shampoo y acondicionador y listo. Y ya después, pues lo que tú te pongas para antes de secarte el cabello o para desenredártelo. Y ya, que te compras el shampoo y el acondicionador, pues entonces, primero te pones el shampoo y a tu mascarilla, hidratante de preferencia, lógicamente, le puedes poner unas gotitas de acondicionador o después de enjuagar de la mascarilla, puedes sellar con ese acondicionador sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Así que, bueno, espero que te haya ayudado el vídeo. Te mando un besito grande. Gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana. Bye.